Y ahí tomás dimensión que es todo un mundo enorme. Bien, ¿vos ya estás en moto, Lesa? ¿Sabés qué? Le tengo miedo, pero me gusta sentirme un poquito ahí, Rally Dakar, pero me da un poco de miedo, prefiero el auto. La abuela dice que no, que te quedes con el auto, dice tu abuela. No, 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 la abuela se muere, se se entera. Mi vida. Mauro, querido, abrazo grande. Claro que sí, claro que sí. Abrazo enorme. Abrazo enorme, chicas. Gracias, Lesa, gracias. Pausa. Y ya regresamos. No te vayas. En Sancor Seguros cumplimos 75 años comprometidos con nuestros clientes. Y es lo que nos lleva a innovar para estar siempre un paso adelante. De eso se trata comprometerse. De cumplir años cumpliendo. Sancor Seguros.